¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que se recupera de manera exitosa la producción petrolera en México, que también es exitosa la estrategia implementada por su gobierno para rescatar a petróleos mexicanos, lo que permitirá que esta empresa productiva se convierta en la palanca de desarrollo nacional. En su conferencia de prensa matutina, se veró que ahora se impulsa la inversión pública para aumentar la producción petrolera luego de que gobiernos anteriores no invirtieron en petróleos mexicanos. Un total de 23 planteles de educación inicial, preescolar y primaria en la región guirárica del norte de Jalisco están cerradas desde el pasado 9 de septiembre, lo que afecta a 447 alumnos que están sin clases, informó Santiago Hernández Robles, docente de Pueblo Nuevo de la Comunidad Indígena de Santa Catarina. La protesta de suspensión de clases se debe a que la Secretaría de Educación no otorga plazas laborales a los maestros de educación básica de la zona escolar 006 en el municipio de Mesquitic. Algunos profesores tienen entre 5 y 22 años de servicio, pero laboran con base en contratos laborales de 6 meses. Luego se les redujo a 3 meses y lo más reciente son de un mes, lo que consideran inaceptable, explicó Santiago Hernández, vocero de los maestros afectados. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos escuchado. Permanezca en la señal de todos, canal 44.